Hola mis amores, ¿cómo se encuentran? En esta ocasión estamos nuevamente por el centro de la Ciudad de México, estamos ubicados en el local Diseño Sandy, ellos se encuentran en República de Venezuela número 87 local C, frente al Metrobús Teatro del Pueblo, ustedes van a venir por lo que es Calle del Carmen, ahí lo estamos viendo y también van a pasar lo que es el mercado Abelardo Rodríguez, enfrentito se encuentra este local, recuerden que es donde pasa el Metrobús que va de Buenavista a San Lázaro, de hecho aquí está la gente esperando y aquí tenemos este local en donde les voy a dejar los teléfonos por si ustedes quieren cotizar, además de que venden ropa para dama, ahorita vamos a visitarlos por los cubrebocas que están en tendencia, llegaron todos los de novedad de navidad, por si tú eres foránea y quieres hacer un pedido, ellos hacen envíos a toda la República Mexicana por vía WhatsApp al 55 59 17 12 39 y el teléfono fijo del local es el 55 57 02 52 63, en estos teléfonos puedes cotizar, te pueden mencionar el catálogo virtual y además te dicen por qué paquetería te lo pueden enviar, aquí ya comenzamos con el recorrido los precios son los siguientes, una sola pieza está en 30 pesos y 4 por 100, yo definitivamente me compré cuatro modelos diferentes hermosas, te puedes llevar en color blanco, en color negro todos tienen piedritas, ahorita es lo que más se viene por la temporada navideña porque llega el globe, ya saben los brillitos, los eventos familiares, las fiestas, la cena, ahorita que se viene navidad, año nuevo, por qué no con un bonito diseño como este que es de puras piedritas encrustadas y de colores, la verdad se ve muy chulo, hay así en forma de letras y también con el diseño de algunas marcas, de algunas figuritas, de animalitos, este otro modelo en color rojo, vean qué lindo está, hay de verdad una gran variedad de modelos, tú eliges cuál llevarte, te puedes llevar de diferentes colores, recuerda que uno está en 30 pesos y 4 por 100, así es como los están vendiendo en esta tienda, es muy fácil llegar al local, como ya vieron es la calle en donde pasa el metrobús, pero cualquier duda ya saben que tenemos ahí la cajita de mensajes, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, la tienda abre de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 pm, así que no hay ningún problema por el horario, lo que sí chicas es que no hay cambios de cubrebocas por higiene, recuerden que este es un problema también de salud por COVID-19, así que vamos a tratar de comprar el que más nos guste, por eso viene también con su bolsita bien cerrado, pero están lindos, están muy bonitos, tú eliges cuál llevarte, si eres mayorista, la verdad es que sí te conviene llevarte muchos, estos son cubrebocas tricapa decorados con piedras de cristal y recuerda que hacen envíos a toda la república mexicana, hay algunos con perlitas, algunos como estos cristales hermosos que brillan demasiado o algunos también estampados como ese de Frida Kahlo, de corazón, este que tiene corazón y unas alitas, hay en color rojo, coral, blanco, vas a encontrar muchos modelos, este es uno de los que yo me compré de besito, hay en color coral, blanco, rojo y negro, están súper lindos y los cristales también cambian, hay algunos que son en color rojo, en blanco, vean estos que son los más conocidos en color negro, con lo que es la temática navideña o también de Hello Kitty, de animalitos, de estrellas, algunos tienen perlitas también incrustadas, súper chulos los cubrebocas, ellos también cuentan con redes sociales activas como es Facebook, los encuentras como Diseño Sandy, menciona que viste este video, mi canal es Memoreno, para que también cheques todo lo demás que venden, venden mucha ropa para damas súper lindas, también ellos cuentan con todos los estándares de sanidad por lo que es COVID-19, es necesario que cuando visites la tienda física portes todo el tiempo el cubrebocas, tomar gel antibacterial antes de entrar al local, pasar por el tapete desinfectante y bueno ya te mencionamos la dirección, los teléfonos que también hacen envíos a toda la República Mexicana, seguimos viendo todos los diseños que hay pero recuerden que cada semana les llegan nuevos modelos, ese por ejemplo para un dentista estaría súper lindo, este de pingüino y atrás hay otros modelos más formales también como para un vestido, vean este súper lindo si ustedes se acuerdan de ese gatito Garfield, de boca, algunos también con puros cristales brillantes como los siguientes modelos, vean que chulos ese de un búho, este de patodonan en color blanco, hay muchas chicas que no les gusta tanto las figuras, bueno solamente con piedritas puede ser, porque ahorita como se viene mucho el globe, las cenas familiares, bueno por qué no que brille demasiado tu cubrebocas que sobresalga y que se vea lindo, los brillantes de verdad no le hace justicia la pantalla, se ven súper chulos, brillan muchísimo, vean estos en color rojo, a lo mejor si tú quieres llevar un vestido específico, bueno aquí puedes encontrar el cubrebocas del color que deseas, aquí estamos viendo algunos también tejidos, están lindos que son como de flores y tienen también perlitas, el siguiente modelo que tiene un corazón rojo adentro, este modelo me encantó, vean y hay en color coral y en dorado, también en plata, colores que es muy poco probable que encuentres en la ciudad de México, aquí los vas a encontrar, la tienda como les compartía es de ropa para dama, una tienda para mujeres, pero también si gustan después podemos grabar toda la ropa que manejan, ya que hay faldas, pantalones, vestidos, mucha ropa muy linda y de temporada, también súper de buena marca y ahorita llegaron también las chamarras, sudaderas, en tallas, colores y como les compartía me gusta porque cada semana les llega nueva mercancía, nuevos modelos ahorita de cubrebocas, estamos viendo este también de mariposa en color negro, este de corazón, de verdad aquí vas a encontrar, solamente si tienes que venir con tiempo y elegir el diseño porque hay muchos, entonces tú decides estos que vienen también así como con este diseño dorado y también hay colores, estamos viendo este en color negro, también solamente tiene cristales, vean qué lindos, vamos ahora con este en color coral que tiene también algunas piedritas, este es otro modelo diferente, estamos viendo aquí algunos con flores, de hecho también le hacen el diseño de las hojitas, este ya son los conos navideños o este que está estampado de santa claus y un reno, estamos viendo el siguiente de pato donald pero también tiene unas piedritas encrustadas, estamos viendo de algunas marcas como chanel, hay también otras marcas que van a ver poco a poco, este en color mostaza, en color negro, de campanita, también hay varios de figuras animadas y ustedes lo van a checar poco a poco, de mickey mouse es el más famoso ahorita para diciembre, este en color coral de corazón, en blanco, les digo hay colores, todos son unitalla, ya saben para cubrirnos de COVID-19, estamos viendo de unicornio, a lo mejor para las niñas que también quieren ser coquetas o algunos también como estos que son artesanales de flores pero también tienen una que otra piedrita linda, de campanas, otra vez pato donald, de corazones, les digo siempre vas a encontrar nuevos modelos así que visítalos, haz tu negocio también de cubrebocas, se está vendiendo mucho ese día que yo fui, había muchísima gente y la verdad es que está súper porque sobresale tu cubrebocas, puedes combinarlo con tu vestido de noche, con la cena familiar y ya cuando terminas tus alimentos volverte a colocar tu cubrebocas, que mejor que tengan diseños únicos, súper lindos, con mucho glow y estamos viendo también algunos cubrebocas muy formales para los vestidos, para cuando estamos en una fiesta, en un evento muy formal, estamos viendo también algunos para el diario o para celebrar esta navidad como este de pingüino que ya tiene su gorrito navideño, este rojo que solamente tiene piedritas de cut case, también las siguientes que parecen una rosa en color negro, recuerda que en la pantalla te dejo nuevamente su dirección, teléfonos o en la cajita de información pero estaba viendo también en su página de facebook que tienen vestidos blancos para ceremonias religiosas como bodas, para primera comunión, para todo tipo de ocasión en un precio especial para los amigos mayoristas, si quieren vender también ropa también se puede, este local es muy variado, venden ropa por mayoreo y te sale excelente precio y también los cubrebocas se me hacen excelentes, yo visité otros locales y están más caros chicas, aquí la verdad 4% magnífico, vean este qué lindo está para un vestido negro o plata, este otro que también está artesanal, muy lindo, los siguientes que tienen muchas perlitas, muchas piedritas, de verdad vale la pena, yo les recomiendo con los ojos cerrados este local, la atención también es muy buena y aquí están las ofertas de 15 pesos, son estos estampados que estamos viendo y ya los de precio normal, una sola pieza en 30, 4 por 100, vean estos que son dos campanitas, todo, todo de verdad brilla, estos de gatito para los que son fan a los felinos, a los animalitos, hay de conejo, de perrito, de osito, de búho, estamos viendo de algunas marcas como chanel, ya vieron las siguientes que son dos modelos diferentes de estrellas, de verdad visítenlos y nos vemos en la próxima, por acá también les voy a dejar algunos vídeos sugeridos, también quiero invitarlas a que se suscriban a todas mis redes sociales, estamos estrenando tiktok, también tenemos instagram, facebook, todas las redes sociales se las dejo a continuación, que pasen excelente día, tarde o noche hermosas, recuerden que mi canal es Memoreno, siempre les va a brindar los precios, recorridos completos y la mejor atención con proveedores que ustedes puedan tener confiables y que puedan iniciar su negocio, siempre esa es la mejor recomendación, que tengan buena referencia de cada uno de los locales que visitamos, que les hacemos los vídeos con mucho cariño, miren este de mickey mouse que estábamos viendo y bueno hay una gran variedad y también cada semana nueva mercancía, recuerdenlo porque por ejemplo si tú fuiste el lunes ya para la otra semana ya llegaron otros, así que si tú quieres dedicarte a esto visítalos constantemente y vas a ver nueva mercancía seguido y bueno chicas nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día, tarde o noche como les comentaba, nos vemos por las redes sociales que ahí si estamos constantemente activas y por acá voy a saludarlas en los comentarios, déjenme sus dudas, sus preguntas, ya saben que siempre estamos para apoyarlas, besos y bendiciones a cada una de ustedes, un fuerte abrazo, ya se vienen las fechas de diciembre, hay que aprovecharlas sin olvidarse de su cubrebocas que ahorita es esencial, el gel antibacterial, cuidarnos y cuidar también a sus hijos, a sus parejas, amarse mucho en estas épocas navideñas y vamos a disfrutarlas también, que bien merecido lo tenemos.